Rectoría de San Sebastián, parroquia del Padre Eterno, Guatemala nunca más, relicario histórico de muchas imágenes del Cristo de las Ánimas, de Nuestra Señora del Manchén, entre otras iglesias, imágenes así de algo famosas. San Sebastián, uno de mis lugares preferidos para grabar, que por cierto hace falta el Monseñor Arandi, y empezamos con una de sus primeras joyas, el Nazareno del Pretorio. San Sebastián, uno de los lugares más lindos para participar en las Eucaristías. En mi humilde opinión, el lugar más tranquilo para estar. Por respeto a su Divina Majestad, no voy a grabar la capilla de Nuestra Señora del Manchén. Ha resucitado. Aquí está el cortejo que cubrimos desde su primer cortejo hasta la fecha. Jesús resucitado de este hermoso templo. Otro, un dato curioso, el Jesús Nazareno de las Ánimas, mi segundo es Nazareno cargado. Esperemos en Dios que este año vuelvan las procesiones de esta rectoría. Y primeramente Dios, aquí estaremos acompañando. Nuestra Señora del Manchén se encuentra en la lateral en una hermosa capilla, que solo la grabaremos brevemente por respeto a Nuestra Divina Majestad. Ahí al fondo se encuentra Nuestra Señora del Manchén, la joya más valiosa de San Sebastián. Y por último, uno de los cultos más antiguos y que lastimosamente casi que ha desaparecido. Al Padre Eterno. Su visita los miércoles, al igual que con San Judas Tadeo. Su fiesta titular es en marzo. Y aquí terminaremos este video de este relitario histórico de nuestra querida Guatemala. Desde San Sebastián, Guatemala de la Asunción, el Bicentenario de Guatemala. Y en seguimiento al blog Visita Guate. Así se encuentra este hermoso templo abierto todos los días. De ocho de la mañana a las diez y media. Y de dos de la tarde a cuatro. Cuenta con todos los protocolos de bioseguridad, por si desean asistir a misa. Y un saludo y un abrazo y terminamos en la fuente de San Sebastián. Que acaba de ser su fiesta titular. Que por cierto, un cortejo que siempre me ha gustado grabar. El de San Sebastián. Que lo organiza siempre el colegio del mismo nombre. Con estas hermosas tomas me despido. Un saludo, un abrazo y hasta el próximo video.